Y en cada cancha estamos con vos. Bajá la app de UQWebRadio para Android y IOS. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. NetPro. Distribuidor y soporte técnico oficial Microtech Ubiquity. Redes inalámbricas. Centrales telefónicas IP Asterix. Sistemas en videovigilancia profesional. www.netpro-medioar.com Telefono 0291-481-7008 Suscribite al canal de YouTube de UQWebRadio y disfruta de los más destacados de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones, sabes cuándo hay nuevo contenido disponible. UQWebRadio. UQWebRadio. Estamos donde tenemos que estar. 1contra1web.com Asociate a Apreva. Asociación Civil Prensa Basketball Argentina. Encontra toda la información del básquet en nuestra web www.1contra1web.com Reviví las notas que realizamos y enterate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.1contra1web.com All Net, indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontra todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar Básquetbol, fútbol, running y más. All Net, somos deporte. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conocé más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan. Moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. La gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente. Cuidando a tu empresa. NetPro. Distribuidor y soporte técnico oficial Microtik Ubiquity. Redes inalámbricas. Centrales telefónicas IP Asterix. Sistemas en videovigilancia profesional. www.netpro-medioar.com Telefono 0291-481-7008 Suscribite al canal de YouTube de UQ Web Radio y disfruta de lo más destacado de nuestra plataforma. Ingresás, te suscribís de manera gratuita y si activás las notificaciones sabes cuándo hay nuevo contenido disponible. UQ Web Radio. UQ Web Radio. Estamos donde tenemos que estar. www.1contra1web.com Asociate a APREBA. Asociación Civil Prensa Basketball Argentina. Encontra toda la información del básquet en nuestra web. www.1contra1web.com Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.1contra1web.com All Net, indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontra todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar Básquetbol, fútbol, running y más. All Net, somos deporte. Seguí a uno contra uno en... Twitter, arroba UQ Web Facebook, barra UQ Web Radio Instagram, arroba UQ Web Y visita nuestro sitio, 1contra1web.com La historia contada en tiempo presente Esto es... Básquet Analógico Un programa que no olvida Que repasa con testimonios de los protagonistas Los grandes momentos del básquet nacional e internacional Un conductor Y un escolta Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira Te acompañarán por un mundo desconocido para muchos Esto es... Esto es... Básquet Analógico Ni James Naismith lo hubiera imaginado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen las molestias del caso Casi que perdemos los puntos Entramos un poquito más tarde hoy Bueno, cuestiones de la tecnología Hasta que nos pudimos conectar Pero ya estamos con Alejandro Pérez Para charlar con él Y por supuesto También si nos podemos conectar Con Jorge El Chino Zulberti Y Mario Guzmán De Independiente de Pico Campeón 94-95 Alejandro, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para todos Y un equipo que dejó una huella en la liga En una liga muy especial Aquella, la de la temporada 94-95 Porque iba a haber algunos cambios reglamentarios Verdaderamente importantes, ¿no? Porque fue la temporada en que se empezó a jugar Los partidos de 48 minutos Que los jugadores salían Que los jugadores salían por 6 fules Entonces, a ver Antes de meternos en lo que es el tema De hoy Que es Independiente de General Pico De La Pampa, campeón Pero volvemos a este tema Que yo iré a la mesa ¿Quién se le ocurrió eso? No me acuerdo a quién se le ocurrió Es cierto Es cierto Que había en ese momento Una sensación a nivel mundial De que podía haber algún cambio Que apuntara a igualar Los partidos del ámbito FIBA Con los partidos de la NBA Partidos de 48 minutos Y la FIBA La Federación Internacional Sí emitió un dictamen Sacó un comunicado Diciendo que dejaba Una reglamentación que dejaba Liberado a que cada liga nacional Utilizara el recurso De los 40 minutos O de los 48 Cada uno podía jugar Se lo tomaba como oficial Y reglamentario De la misma manera Bueno, Argentina Me parece que se va Porque estamos hablando De una liga Y por eso es meritorio Marcelo Lo de Independiente Una liga que Si bien no estaba En el pico máximo De calidad Todavía eso se iba a producir A mi entender Un par de años después O un año Un año y medio después Pero sí es cierto Que tenía un muy buen nivel La liga argentina En ese momento Estaba De América No tengo ninguna duda Que era la mejor Fue del ámbito FIBA Y me parece que se cebaron ¿No? Quisieron entrar En una modernidad Que demostró después Que estaban equivocados Rotundamente Y más allá De ese buen momento De la liga nacional Me parecía Que era ponerse Un... Y nosotros Criticábamos esto En ese momento Tanto vos como yo Decíamos que Era como ponerse Un traje Para el que Argentina Todavía La liga argentina No estaba preparada No tenía Ponerse un traje Muy costoso Para alguien Que llegaba A fin de mes Le sobraban Algunos manguitos Pero que no tenía Para tirar manteca Al techo Me dio la sensación Que teníamos nosotros En aquel momento Era esa Recuerdo que Yo decía Que no había jugadores Para que los equipos Tuvieran una rotación Y así jugar 48 minutos De la misma manera Que ahora decimos No hay jugadores Para 20 equipos En la liga nacional Ahora Resulta que después Y ya vamos a entrar En más detalles Independiente Sale campeón Con una rotación Corta Si se quiere Si no tenía Para 48 minutos Claro Claro Entonces Terminó Siendo un esfuerzo Tremendo Para los que jugaban Decí Que dentro de todo El que llegaba A la final Terminaba jugando Entre 52 y 55 partidos Exacto No 70 como ahora Pero bueno No daban Las cuentas No daban Decí que bueno Duró poco tiempo Aparte Los entrenadores Tuvieron que cambiar Toda una manera De dirigir Esto que vos decías De las 6 faltas Cuartos de 12 minutos Después de la quinta falta Se tiraban libres Bueno Toda una cosa Para la que Argentina No estaba lista Claro Era la estructura Que históricamente Tuvo La Liga Nacional Donde la gran mayoría De los equipos Se movían Con 8 jugadores Aún en esa época De abundancia De jugadores Que había Varios buenos jugadores En el mercado local Todavía no había arrancado El éxodo Masivo A Europa Faltarían unos años Para que eso se produjera Pero la mayoría De los equipos Se manejaban Con 8 9 los que tenían Algún joven Que podía dar una mano Más de 9 No utilizaba Casi nadie Y ese independiente De pico Con un hombre Como la mayoría De los equipos En aquel momento Además de los 5 titulares Por supuesto Uno para recambiar Al 1 y al 2 O al 2 y al 3 Otra opción Y un recambio De los internos Nada más Eso era Como se manejaban Los equipos Así se manejó Independiente Pero que lo hizo Con altísimo nivel Con mucha eficacia Y jugando Flaco Vos lo recordarás bien Un básquetbol Lindo Acá yo quiero Hacer un paréntesis Que ese independiente Jugó Bien Y lindo De una manera No digo que Antagónica A lo que Se vivía En ese momento En la liga Pero si Un poco No siguiendo Los conceptos Generales En aquel momento El básquetbol Argentino Se había dado cuenta Que Necesitaba Jugar control Que jugaba A varios pases Que se extendían Las posesiones ¿No? Se jugaba controlado Ese equipo Cambió La dinámica Que se traía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque veí Lo que se había impuesto A finales de los 80 Era Ferro Después Atenas Tomó la aposta Sin embargo Viene este Este equipo De independiente Y juega Con mucha más Dinámica Va y viene A otra velocidad Posesiones No tan largas Pero Haciéndolo Con gran eficacia Y Eso Lo llevó Al triunfo No, seguro Hay varias cosas Para decir En referencia De lo que Vos Vas marcando Respecto Del juego Me parece Que Después Lo vamos A confirmar Con Con el chino Sulberti Con Mario Guzmán Empezó A ser Una utilización Del tiro De tres puntos Más Marcada Por otro lado Ahí hay Un Una incorporación Clave Ese equipo Había salido Subcampeón La temporada anterior Lo había perdido Con Peñarol ¿No? Este Y La incorporación De Esteban De la Fuente Que venía de ser Campeón Con Peñarol Le dio El equilibrio A lo mejor Que le faltaba La salida De Mike Wilson Porque sabemos Los problemas Que había tenido Que había dejado En banda Al equipo Y bueno Ahí ya estamos Viendo La La foto Del equipo Campeón Altísimo De rendimiento Betis Zucaski Con una Siendo todavía Jovencito Porque Tenía 22 23 años Apenas 22 años Creo que tenía En ese momento Pero con La personalidad Que siempre Tuvo Facundo Y Manejaba El equipo Como un veterano Siendo un jugador Muy joven La pega Independiente También Con la Incorporación De un extranjero Que por primera vez Iba a jugar En la liga Que era Malrud Otting Y Y Arrancan Con Un tal Gerald Horn Que después Es reemplazado Los pocos partidos Por Melvin Johnson Que bueno Regresa A Independiente Ya había estado La La temporada Anterior Era temporal Lo de Horn Pero en una época Marcelo De Muy buen nivel De extranjeros De excelente nivel De extranjeros Favorecido Por el tema Del Uno a uno Un tema económico Que Argentina Lo favorecía El uno a uno En el dólar Le permitía Vos lo recordarás Que en aquella época Nosotros Integrantes De la revista Solo Vázquez Donde todas esas cuestiones Se Se Profundizaban Cuando empezábamos A ver Los El Pedigrí ¿No? Los Antecedentes El currículum De algunos Extranjeros Veíamos que Argentina Le sacaba Extranjeros A La segunda división Española Y a otras ligas Poderosas Como la de Francia Yo recuerdo Que Nos Sorprendía Mucho Que Argentina Le sacaba Extranjeros A la liga Francesa Una liga Súper Respetada En Europa Y sin embargo Argentina Le competía Sacándole Extranjeros Algunos Que venían De Grecia ¿No? Que Argentina Entre un equipo Chico De Grecia Y estar En Argentina Argentina Le podía Pelear Los Los contratos A esas ligas Por supuesto No al Panathinaikos Y al Olimpíaco ¿No? Pero sí Este A A Otras A otras Ligas Digamos A equipos Mucho más Humildes Y Y ahí había Vos lo mencionabas Recién Un jugador De enorme De enorme Calidad Que me animo A decir Que estaba Hasta por encima De la competencia Que era Melvin Johnson ¿No? Un extranjero Histórico Un extranjero Que marcó Una época En el Básquetbol Argentino Yo veía Terminó la temporada Con casi 24 puntos De promedio Y aparte Un jugador Que era un placer Verlo jugar ¿No? Sí La referencia Que vos Hacías A que la Argentina Le podía sacar Extranjeros Por el tema Del dólar Uno a uno Bueno Otra muestra Más Del espejismo Económico Que se vivió Por aquellos Tiempos Sin entrar En cuestiones Políticas Pero bueno Ya sabemos Cómo Cómo fue Recientemente Había terminado El mundial De Canadá En Toronto Y esa era La primera liga Como acotábamos Al principio En la que Se iban a jugar 48 minutos La gran Incorporación Que hace Independiente Quitándole A Esteban De la Fuente A Peñarol Cosa que también Provocó La debilidad De Peñarol En algún punto Que seguía Con Néstor García De entrenador Atenas Que arranca Te acordás ¿Te acordás Con Walter Garrones Pero en muy poco Tiempo De iniciar La liga Se va del equipo Y lo reemplaza Medardo Ligorria Y muy buenos Extranjeros De hecho En Olimpia Que fue su campeón Estaba otro jugador Que después estuvo Mucho tiempo En Argentina Proveniente De la Liga De Francia Que era Everett Gray Muy buen jugador Exacto Yo decía Profundizando En este Independiente De Pico Que jugaba De una manera Atípica Porque fue el primero Digamos Que jugaba Sin escolta Sin una ayuda A base Natural Porque ¿Quién era El escolta En ese equipo De Independiente? El Chino Sulberti Un alero Tirador Esteban De La Fuente Un alero Todo terreno No había Una función Clara Es cierto Se podía hacer eso Porque tenía Un base Muy seguro Como Zucaski Que él solo Se las arreglaba El Petiso Para manejar Esa ofensiva Para tenerlos A todos contentos Porque tenías Melvin Johnson Que era la figura Del equipo Reclamaba juego En el caso De Doting Que también Vos lo mencionabas A mí me parece También que Fue un acierto Un extranjero Sin muchos pergaminos Un extranjero Por el que nadie Se cortaba Las venas Sin embargo Terminó siendo Muy rendidor Y un jugador De rol Que entendió Muy bien Cuál era su función En el equipo No le sacaba Protagonismo A los grandes nombres Que tenía Ese plantel De Mario Guzmán Como eran los casos De Johnson De De La Fuente Hasta diría Del chino Zulberti De Facundo Zucaski Que era un base Que tomaba muchos tiros Que era un base Anotador Que hacía jugar mucho Pero que también anotaba Entonces Bien Esa incorporación De Doting Que le cayó justo Y también De La Fuente En ese momento De La Fuente Era el hombre Del básquetbol Argentino Y daba la sensación Que el que tenía Al cabezón De La Fuente Marcaba Alguna diferencia Un jugador Que con características Muy especiales No era un anotador No era un tirador Era un gran Un gran defensor Muy buen defensor Excelente Si él estaba Bien rodeado A ese equipo Lo podía llevar A una actuación Destacadísima Como lo hizo Durante toda esa década Todos los equipos Que tuvieron A De La Fuente En su plantel Hicieron buenas campañas Todos Exacto Creo que ya estamos Conectados con Mario Guzmán Mario nos está escuchando Estamos con Alejandro Pérez Es básquet Analógico ¿Cómo le va? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo está? Levantá un poquito Porque lo escucho Un poco bajo Bueno Voy a tratar De hablar un poco Más fuerte Disculpe No sé si estaba Escuchando No hablamos muy bien De un coprovinciano Suyo Porque decíamos Que era la época Del uno a uno Y parte de un espejismo Económico En nuestro país Pero bueno Nada Recordando Aquel independiente Campeón Noventa y cuatro Noventa y cinco Y que además Usted fue mencionado Entrenador del año Sí Así es Yo lo estaba Lo estaba Escuchando En la última parte Que hablaron Con respecto A los jugadores O sea Dentro de la De la idea De De traer A de la fuente Estaba El hecho De De bajar El dinero Con una Con un extranjero Que no sea Tan caro Como había sido En su momento Mike Wilson Entonces Tratando De equilibrar El presupuesto Bueno Fuimos en búsqueda De un jugador Que Que dé una mano Que ayude Que Que pueda ser Un ladero De De Melvin Por supuesto El protagonismo Lo iba a tener Lo iba a tener Melvin Y él El chico lo sabía Y aparte Melvin tuvo mucho que ver También En En la elección De Maldo En este momento Y la verdad Que Fue una Una gran sorpresa Porque Porque Terminó el torneo Haciéndose Bastante importante Para el equipo Porque Sus anotaciones Ayudaban mucho Y sobre todo Su Su trabajo En defensa No creo Terminó con Casi Ocho Ocho Rebotes De promedio Y eso Eso fue muy importante Pero Como usted bien decía ¿No? Esteban Esteban De la fuente Era 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 la cabeza ¿Viste? Realmente De De eso No No erraba De las dos formas ¿No? De cabeza Y de juego Sí Agregándole un poquito A lo que Ustedes dijeron Él Tenía una Una capacidad Para anticipar El juego Una lectura De juego Muy Muy Marcada Que fue un poco Lo que Hizo que lo Que lo trajéramos Y venía de una Gran campaña De pelearón ¿No? Pero Tenía una Una gran capacidad Y para Para ordenar Sobre todo Defensivamente El equipo Venía acá Anda allá Saltá Vení No salte Pará Cortá acá Anda sobre aquel lado Tenía Tenía un Un micrófono ¿Viste? Terrible Terrible lo que Ayudaba Y después ¿Viste? También Destapó Su 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 parte Ofensiva Porque también Fue importante En las Anotaciones ¿No? Mario Cuando usted Arma el equipo Recién Alejandro Observaba que Era un equipo Sin ayuda A base Natural Que juega Con un base Dos aleros Y dos internos Prácticamente Usted Lo armó Así A propósito O se fue Dando En relación Al personal Que disponía No O sea Yo ya tenía A La mare Claro Pero venía de atrás La mare Era un recambio Era un recambio Y era una variante Pero Esteban Era un jugador Que O sea Me ganaba Un puesto Porque Él podía Subir la pelota También Se podía Se podía Transformar En una Ayuda En una Escolta Que Que pudiera Subir El balón O sea No tenía Problemas Lo que pasa Es que También Yo confiaba Mucho En En el Enano Enano Era una cosa Infernal Era una cosa Infernal Entrenando Trabajando Queriendo Jugar Quería Estar Siempre Y Eso Si él Tenía Por ahí Algún Algún Recambio Natural Es como Que lo Perturbaba Un poco Entonces Vamos a Tratar De tenerlos Contentos A todos Y Un poco Se buscaba Eso Los Chicos Que venían De atrás Eran Algunos Tres Tremendos Con Con Una Cediosidad Bárbara Para 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 Hacer Auxilio De Todo Claro Y Y También Mario Como le va Alejandro Pérez Lo saluda ¿Qué tal Ale Cómo Está Bien También Lo que Significaba Melvin Johnson En ese Momento Del Básquetbol Argentino Un Jugador De una Calidad Superlativa Que Me Parece Que También Era un Toque De Calidad En Esa Estructura Cuando La Pelota Iba Adentro Con Melvin Se Hacía Mucho Más Fácil ¿No? Por supuesto Aparte Un Jugador Bastante Bastante Completo ¿No? Su Trabajo En la Pintura Era Era Relevante Pero También Su Tiro De Tres Puntos Se Había Convertido En Un Arma Importante ¿No? Los Salían Y Pensábamos ¿Qué Hacemos? Le Damos El Tiro Y No Le Damos La Penetración Y El Tipo Estaba En Cualquiera De Las Dos Situaciones Podía Hacerlo Y Lo Hacía Bien Y Si Jugaba Posteado Lo Hacía Más Que Bien ¿No? Pero Lo Que Hacía También Era Atraer Defensas Y Poder Liberar El Perímetro ¿No? Tener Un Tipo Como Como El Chino En El Perímetro Con Una Gran Efectividad También Era Importante Dentro del Mario Para Flaco Para ratificar Lo que Dice Mario Melvin Johnson Terminó La Temporada Con 42% En Triples ¿No? Para Él El Pivoto Digamos La Referencia Interior Del Equipo 42% En Triples Una Marca Buenísima Mario Esta Mirada Teníamos También Que Al Disponer De Zucaski De Zulberti De Pablo Lamare Viniendo De Atrás Y También Melvin Johnson Que Como Usted Decía Tenía La Capacidad De Tomar El Tiro De Tres Puntos Abierto Nos daba La Sensación De Que Para La Época Ese Ese Fue Un Equipo Que Levantó La Cantidad De Intentos De Tres Puntos En Relación A Lo Que Se Venía Viendo No Sé Usted Que Opina Mario Si Si Fue Así Nosotros Tratábamos Siempre De Buscar Un Juego Rápido Un Juego Que Nos Pusiera Rápido Cerca Del Canasto Pero También Teniendo Un Un Tráiler Como Él Con Buena Mano Podíamos Usar Esa Opción Y Después Bueno Se Dio Que Hasta Esteban Comenzó A Anotar Tres Puntos O O Que Eso También Ayudó Bastante Pero El Hecho La Principal Actividad Que Nosotros Debíamos Realizar Era El Juego Rápido La Transición Llegar De Tal Forma Que Siempre Quede Uno Libre Para Poder Definir Y Ese Libre Podía Estar Cerca Del Canasto O Podía Estar También Parado En La Línea Tres Puntos Muy Abierto Usando Al Chino Y a Pablo Lamar Por Momento Lo usábamos Muy abierto Por los Por los Laterales Para la Llegada De un Tiro De tres Puntos ¿Qué Pasaba? No Entraba Esa Pelota No 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 Podía Tomar Un Tiro Rápido Había Que Esperar También La Posibilidad De Un Rebote Pero Cuando Se daba El Tráiler Jugadores Por Ahí La Defensa Estaba Tomando Los Los Hombres Fuertes Por Afuera O Si no Se Iban Dentro Con El Otro Pivote Y Me Quedaba Siempre Melvin Libre En La Cabecera Melvin Tenía Muy Buenos Porcentaje Pero De Esa Zona No Era Un Tirador De Tres Puntos Ni Del Corner Ni A 45 Era Un Tirador De Tres Puntos Pero Bien De Frente Al Canasto Un Dato Para Ratificar Esto Marcelo También Decías Que Tiraba Bastante Casi 20 Triples De Promedio Por Partido Para Esa Época Era Una Muy Buena Cantidad Estaba Claramente Por Encima Del Resto Y Otro Tema Excelente Es que Tiró De Equipo De Equipo A lo Largo De La Temporada 45 Casi 46 Por Ciento De Efectividad Buenísimo Para La Temporada Sí Era Así Teníamos Que Estar Es Era Lo Que Más O Menos Nos Iba Posicionar Mejor Tratar De Encontrar Una Buena Efectividad Desde Desde La Línea De Tres Puntos Bueno Sí Se logró Y con Creces Llegar A Ese Diferencia A Ese Porcentaje A Fin De Temporada Creo Que 40 Partidos Ganados Y 15 Partidos Perdidos O sea Que Se Hizo Una Campaña Más Que Tremenda Yo Por Ahí Veo Algunos Juegos Por Youtube Porque Ya Los Videos Que Tengo No Se Pueden Ver Ningún Lado Por Ahí Aparecen Partidos Y Me Pongo A Verlos Y La Verdad Que Los Disfruto Veo Cosas Que A lo Mejor En ese Momento No Las Veía Pero No Te Digo Partidos Completos Pero Sí Pedazos De Partidos Donde El Equipo Jugaba Con Una Sincronización Bárbara Jugaba Con Con Un Conocimiento De Lo Que Tenían Que Hacer Que Lo Hacía Un Equipo Importante Mario, usted comentó cómo jugaba independiente a partir de la transición como concepto cómo después iban si no salía esa primera opción cómo iban quedando los jugadores en la cancha cuáles eran las segundas hoy a todo eso se le dice spacing o sea hace 25 años ustedes jugaban de alguna manera tratando de abrir los espacios como usted lo dijo a lo mejor en otras palabras y es lo que ahora está tan vigente ¿no? Exacto, sí, ya lo creo aparte están utilizando como nunca los córner por el hecho de que también abren mucho la cancha y aparte al tirar del córner estás tomando un tiro de menos cantidad de centímetros que si tuviera que tirar de frente o a 45 grados y eso eso ayuda mucho pero pero sí había que habría que abrir la cancha porque eso también nos permitía el uno contra uno de Melvin ¿no? Claro y a lo mejor en aquella época a diferencia de la de ahora los grandes corrían más vertical hacia el canasto y ahora generalmente corren más abierto hacia las esquinas o hacia los 45 grados Exacto así es sí pasa eso nosotros corríamos muy muy por el centro hacíamos las transiciones caía uno de los grandes y atrás venía el otro pero siempre por la por el eje central Mario para cerrar para antes de despedirlo también yendo algo que está fuera de lo estrictamente deportivo o del juego y es qué momento de euforia para el básquetbol no sólo de la ciudad de general pico porque además del título de independiente estaba pico fútbol el clásico rival también participando de la liga lo que movilizaba a toda la ciudad sino que además la provincia de la pampa los había tomado ambos equipos fundamentalmente a independiente porque era el más ganador el de mayor trascendencia por resultados que lo proyectaba a la provincia a nivel nacional lo había tomado la provincia como bandera y eran un poco el reflejo del deporte pampeano había mucha efervescencia alrededor de independiente y del básquetbol en ese momento exacto sí eso de por eso se denominó en un momento yo empecé a ver con con bastante acididad cómo nos invitaban de los de los pueblos cercanos a pico que fuéramos y bueno la gente nos pedía que fuéramos nos invitaban a cenar hacíamos por ahí una presentación un par de tiros al aro había lugares que íbamos donde ni siquiera había canchas de básquet pero la cuestión era ir a saludar a toda esa gente que se movilizaba cada vez que cada vez que jugábamos de local y muchos mucha mucha de esa gente también viajaba cuando nos tocaba de visitante entonces un día se me ocurrió decir aparte sabía lo que apoyaba el gobierno de la pampa un día se me ocurrió decir nosotros basta independiente de pico tenemos que ser el rojo de la pampa porque a nosotros nos sigue nos está siguiendo una provincia entonces tenemos que embanderarnos de esa manera y tratar de esa manera de aglutinar a todos detrás nuestro y bueno por eso en ese momento se llamó y creo que fue el el acontecimiento más importante a nivel deportivo en la vida de la provincia ¿no? porque no sé un ascenso detrás del ascenso una final y y haber quedado ahí siendo finalista al año siguiente campeón al año siguiente campeón sudamericano sudamericano en Chile en Chile que ganaron el título en Chile en Chile sí el sudamericano de clubes se jugaba todavía en Chile ganamos ese torneo lo ganamos un visto jugamos 8 partidos ganamos los 8 o sea que no sé a lo mejor sí a lo mejor ojalá pero difícil por ahí revertir e igualar esa situación a nivel deportivo a nivel deportivo nacional y sudamericano dentro de la ciudad por supuesto Mario muchísimas gracias por esta charla después de su época de jugador y de duro pivot de Ateneo popular de la juventud vamos a hablar en otro programa no en este ya con este estamos en su etapa de en su etapa de entrenador nunca me olvido que nos ganaron un partido Ateneo a San Andrés ahí con el con el escenario al fondo de la cancha eso no se lo voy a perdonar nunca sí sí no no pero también tenés que cuando te llevaba a jugar con los con los infantiles a vos te olvidaste de eso exacto porque después Mario fue entrenador de San Andrés compartimos un año con Mario en el Deportivo San Andrés un hermoso recuerdo un hermoso recuerdo año 79 79 así que 78 Mario le más sí sí 79 no tenés razón 79 claro exacto usted venía de trabajar en Platense y de Platense fue a trabajar a San Andrés estuvo un año después se fue a firmar y después desembarcó en la Liga Nacional nada más y nada menos que trabajando en firmar así que bueno Mario le mandamos un abrazo muy grande gracias por llamar hasta pronto saludos chau 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 bueno ahí estuvo Mario el río jano el río jano Mario Guzmán eh que fue un entrenador importantísimo de la historia de la Liga muy muy importante hoy eh sin sin actividad pero eh fue un entrenador de esos que marcaron época no mientras esperamos a ver Alejandro si aparece el chino Zulberti el equipo era bueno ya lo dijimos Zucaski el chino Zulberti de la fuente Malrudotti Melvin Johnson habitualmente esos eran los titulares venía Pablo Lamare de atrás Alberto Falasconi y Aldo Jodis esos generalmente eran los ocho jugadores de más minutos claro porque tenían ahí alguna voltereta que si eh por ahí entraban los dos grandes Falasconi para cambiar al cuatro Jodis al cinco muchas veces Malrudotti salía al perímetro ¿no? era un tres sin tiro pero un un tres podía moverse tranquilamente en la posición de tres entonces con eso ahí decíamos con con ocho nombres Mario Guzmán aguantó toda la temporada salió campeón jugando en en altísimo nivel ¿no? bueno y era la época que se jugaba una primera fase y se clasificaba para la A1 ahí el primero fue Atenas segundo Peñarol del el para entrar a uno después Roca Deportivo Roca con un muy buen equipo en ese momento Independiente Pico Boca que había llevado Luis Oroño Gimnasia Comodoro Olimpia de Venado Tuerto que a mitad de temporada lo despidió a Julio Lamas y contrató Horacio Seguique que tenía un equipazo Olimpia digamos la base del que al año siguiente fue campeón porque estaba Victoriano Monte Quiarraca Pichicampano Uranga Tur Everett Gray bueno este y en la segunda fase Independiente fue primero segundo fue Atenas tercero Olimpia cuarto Boca esos cuatro saltaron una fase de playoff en cuartos de final Independiente le ganó 3 a 0 a Ferro en semifinales Independiente le ganó 3 a 0 a Boca y Olimpia le ganó 3 a 2 a Atenas una Atena que ya no contaba con con extranjeros y después la definición fue así en el juego 1 Independiente 124 Olimpia 117 recordamos que los marcadores eran tan amplios porque los partidos eran de 48 minutos ahí el chino Sulberti metió 8 de 11 triples en ese primer partido después en el segundo Independiente ganó de local también 88-84 tenía el número 1 perdió el tercero 107 a 93 en Venado Tuerto ganó el cuarto en tiempo suplementario 108 a 107 después de empatar en 97 un partido que vino de atrás mucho tiempo y el quinto que fue ahí en el gigante de la avenida como se llamaba al estadio de Independiente de General Pico ganó claramente 130 así entonces un partido que el petiso Sukaski metió un triple desde la línea de tres puntos pero de su propio campo para terminar el primer tiempo una temporada Alejandro redondeó con esto y vos seguís con Independiente que tuvo un par de cosas inolvidables porque vos hablabas de Pico Fútbol Daniel Jaule tuvo un accidente automovilismo de automovilismo que lo dejó parapléjico y también sucedió aquello en aquel partido de gimnasia Comodoro Boca que a la salida el público local de gimnasia intentó agredir o quería agredir con piedras a Alejandro Chitti y al mono a Lagastino que eran los árbitros y una de esas piedras le pegó un señor Julio Lecumberri de 73 años que falleció y hubo una huelga de árbitros por tal motivo exacto una temporada que además sufrió primero un corte una detención en su desarrollo por la disputa de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata donde Argentina terminó campeón hubo que parar el torneo y después como por una cuestión de calendario también se disputaba el sudamericano en Montevideo ahí los clubes dijeron muchachos nosotros en esta instancia no ya no paramos no le damos los jugadores a la selección y el entrenador de ese momento Guillermo Vecchio fue al sudamericano de Montevideo del 95 con los jugadores que iban quedando eliminados de los equipos en playoff pero como todavía había muchos jugando recuerdo que digamos del equipo base del equipo que en cualquier circunstancia hubiesen ido los mejores estaba el Gallo Pérez Esteban Pérez y después había 11 muchachos que en algunos casos ya no podíamos hablar de selección B sino hasta de selección C ¿no? porque estaban todos involucrados en la disputa de los playoff entonces no no pudieron ir y Vecchio armó un equipo con muchos chicos jovencitos como el caso de Gaby Fernández que estaba ahí en ese equipo y aún así logró la medalla de plata en el sudamericano de Montevideo pero bueno características de ese torneo y otra cosa que quiero decir Marcelo esto como a vos te gusta siempre digamos como cierre veremos si tenemos la chance de poder ubicarlo al chino Zulberti para tener otra opinión estaba con algunos problemas personales que son totalmente entendibles yo decía ese independiente de Pico también fue un ejemplo más de varios equipos que pasaron en esa década del 90 por la liga nacional con muy buenos rendimientos y que después aún en la victoria cuando se supone que eso le genera ingresos mayores posibilidades económicas los terminó hundiendo en la parte financiera vos mencionabas algunas cuestiones de esa temporada una era la aparición de Andino de La Rioja claro estamos hablando del año 94 cuando que le compró la plaza a Gepu de San Luis cuando Gepu de San Luis dos años antes había sido campeón de la liga nacional y desaparecía de la máxima competencia del básquetbol argentino después Olimpia de Venado Tuerto mismo a Peñarol que había sido campeón en el 94 le trajo grandes problemas económicos en el en el futuro inmediato en esos años 90 o sea una serie de situaciones de equipo más tarde lo iba a vivir también estudiantes de Orabarría equipos que saliendo campeones no se pudieron sostener desde lo económico se involucraban claro en aquel momento donde el acceso al dólar era mucho más sencillo se involucraban en unos montos de contratos extranjeros Melvin Johnson con la que hizo acá en la Argentina todavía la debe estar gastando no tengo ninguna duda Melvin Johnson ganaba razón de 18 mil dólares por mes acá temporada de 10 meses le convenía y después jugó un poquito en Venezuela está viviendo en Miami Melvin Johnson actualmente muy bien y como dijimos vamos a charlar con Jorge Sulberti con el chino Sulberti gran protagonista de ese equipo de independiente chino el gusto de tenerte acá en básquet analógico en este programa de historia y como nos gusta investigar en la historia del básquetbol argentino hoy le dimos su espacio a independiente de general pico campeón en 1995 de la liga nacional ¿cómo andás? hola Alejandro Marcelo ¿cómo están? qué gusto hablar con ustedes hace rato que no los veo con esta con esta pandemia así que un gusto hablar con ustedes y bueno no sabía que estaban haciendo un programa especial de este campeonato si no lo hubiese escuchado me lo van a mandar después para escucharlos a ver que que es lo que están analizando escuché alcancé a escuchar ahí lo de Melvin Johnson los números y donde está viviendo nosotros estamos en contacto con con Melvin actualmente por el tema del grupo de que se cumplió 25 años así que él vive ahí en Forlado al lado de Miami así que anda bien muy bien no 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 dale vos dale vos ¿qué recuerdos tenés de de ese título y en esos encuentros que seguramente ustedes vía internet tienen ¿qué recuerdos se le vienen al grupo a la unión del grupo de aquella conquista? bueno la verdad que mira vos sabés que estuvimos varios años medio como olvidados porque ahí hubo unos problemas bueno como le ha pasado a varios equipos que han sido campeones de la liga y han tendido a desaparecer y han quedado cosas pendientes digamos económicas problemas políticos etc estuvimos casi 25 años olvidados viste para un título que fue tal vez el más importante de la historia de la provincia de la pampa digamos que el título deportivo y nos juntamos nos juntamos ahora a los 25 años porque se iba a hacer una fiesta porque coincidía con el centenario del club también y va a haber una fiesta un agazajo muy grande y nos volvimos a juntar a través de un grupo de de whatsapp que derivó en un en un par de reuniones vía zoom vía vía medios por supuesto virtuales y la verdad que nos juntamos por primera vez incluso estuvo Melvin desde Estados Unidos y y la verdad que era como si nos hubiésemos despedido anteayer porque la misma broma la misma interacción la misma lo que hacíamos chistes volvimos a hacer los mismos chistes o sea la verdad que bueno eso marca un poco la calidad humana amén de la deportiva de lo que fue ese campeonato una cosa este era un grupo era un grupo de que no éramos todos íntimos amigos entre todos pero nos llevamos bien en una ciudad chica que no teníamos mucho para hacer más que entrenar y y que digamos adentro de la cancha éramos todos íntimos amigos éramos hermanos porque nos defendíamos a muerte y se la dábamos quien se había había que dársela y y todos jugaban para para ganar partido que era el objetivo chino hablábamos con Mario y coincidíamos que para la época ustedes jugaban un básquet bastante parecido al que se busca jugar ahora habían levantado el promedio de intentos de triples trataban de abrir muchos espacios a lo mejor la única diferencia era que los grandes corrían por el eje y ahora los grandes generalmente van más hacia los costados pero bueno a partir de la transición y estamos hablando de hace 25 años atrás cuando a lo mejor estos conceptos recién empezaron a aparecer nuevamente ahora hace un par de años ¿no? sí coincido totalmente con vos Marcelo bueno vos conocés la historia de la liga y cómo jugábamos cuando arrancamos a veces veo video mío algunos años atrás de eso en el año 90 jugando en Boca por ejemplo y yo paraba en la línea de tres puntos y el defensor era un metro y medio y no tiraba de tres puntos y rápidamente evolucionamos hacia ese tipo de juego y llegamos a ese año en el 95 que nosotros jugamos sin un pivot determinante es más el año anterior habíamos perdido la final con Peñarol de Mar del Plata el famoso año que se va Michael Wilson con la hipotética muerte de su madre que después no había muerte que nunca quedó aclarado y Peñarol ese gran Peñarol con un equipo muy grande muy fuerte muy potente y de mucha envergadura física nos gana por los rebotes nos gana porque no teníamos segundas opciones y nos gana con un 5 muy determinante como fue Brian Wallace Bryan y nosotros aún ese año el extranjero no teníamos un 5 determinante y el año que teníamos no había un 5 nosotros jugábamos abiertos jugábamos a juntar y descargar jugábamos sistemas y cada uno cumplía el rol que tenía que cumplir y medio como que cambiamos un poco la estructura del Atena Marcelo picando la espalda o Miguel salvo la situación de Marcelo Ricciotti pero arrancábamos con Facundo en la punta inicial y corríamos y le tirábamos de 3 puntos con los 5 abiertos que a veces Mario se enojaba porque parecía que estábamos jugando al handball porque estábamos todos por afuera de línea de 6.25 entonces no iba nadie al rebote no iba nadie al rebote porque teníamos un porcentaje terrible lo marcaba eso Alejandro y también comentaba Alejandro al principio del programa como una característica que jugaban sin una ayuda a base natural característico como que se veía mucho en esa época y ustedes no lo tenían y no a tal punto que a veces el hipotético ayudaba a base era yo pero terminaba subiéndola a veces Esteban cuando Facundo no lo dejaban y yo me iba a esconderme un poco más porque yo la picaba con el codo y como podía la llevaba cuando podía pero no teníamos necesidad de hallarlo porque en realidad Facundo tenía tal velocidad y tal manejo técnico del balón que era prácticamente posible que nosotros tuviésemos que estar cerca para ver cómo subíamos la pelota la realidad que éramos dos, tres o dos dos y medio o tres menos cuarto como éramos Esteban y yo y dos jugadores americanos grandes digamos pero que jugaban abiertos jugaban de frente no había esa situación de posteo salvo por ahí Melvin Johnson viste que le pasamos la bola y al poste bajo y sacaba el manual del poste bajo a ver qué tengo que hacer acá pero era más jugar de frente así que sí creo que viste un poco nosotros cambiamos cambiamos un poco la estructura de cómo se venía jugando y cambiamos también en ese año la prevalencia de los equipos históricos como era Atenas como había sido peñado el año anterior o como venía siendo Jepu o Ferro nosotros fuimos el primer equipo fuera de esos grandes y sobre todo un equipo chiquito de una ciudad muy chica del interior de la provincia de La Pampa una provincia sin demasiada tradición basquetbolística tampoco quieren salir campeón de la liga para aquel momento fue realmente hoy viste qué sé yo te tocas a Lorenzo y tenés más chance de salir campeón pero en aquel momento era muy difícil salir campeón de la liga y al año siguiente el mismo esquema de juego lo repite Olimpia y sale campeón tal cual tal cual tal cual porque jugaba con Uranga y Tochadlo sin un 5 y Michael y Michael también y Michael claro y Michael también que volvió volvió después del suceso este sí bueno ahí empezó a cambiar un poco la situación yo reconozco que a veces que nosotros jugábamos jugábamos intuitivamente así porque nos preguntaban hace poco con estos festejos del 25 año a ver cómo se iba dando cómo se había dado todo este juego y creo que nosotros jugábamos intuitivamente o sea yo venía acostumbrado a esa forma de correr la cancha habiéndolo entrenado con Daniel Rodríguez en el Jepo de San Luis un entrenador que a mí me cambió mucho la forma de jugar la forma de ver el juego etcétera y Facundo intuitivamente porque es su su genética es así jugar rápido correr tirar la carrera Esteban por ahí era el más bueno no voy a decir quién era Esteban de la Fuente el más coherente del resto eran Melvin se paraba de tres puntos a la carrera llegaba del tráiler y le tiraba de tres puntos con los cinco abiertos era tipo Humboldt Mario se enojaba con razón pero bueno un equipo con mucho gol con mucho conocimiento del juego mucho conocimiento del juego ahí nos peleábamos para ver quién solucionaba las cosas tácticamente y por supuesto con el manejo y la digamos con la rienda de Mario que a veces la tenía corta a veces la tenía larga según como nos íbamos pero la verdad que un equipo formidable un equipo fantástico chino yo mencionaba hace un ratito que vos en el primer partido de la serie final metiste ocho de once triples hoy lo hace Clay Thompson y aparece en todos los noticieros del mundo y de ese partido no sé cuánto se acuerdan que clavaste ocho de once en realidad es el récord de triples de finales junto con Juan Spiv tenemos los dos el récord bueno pero para mí no era antinatural tirar ocho once triples yo termino primero ese año en porcentaje de triples como había terminado el año anterior y al año siguiente me parece pero ese año terminé con cerca de 56% 57% el tiro de tres puntos y el equipo jugaba para que como jugábamos a veces para dársela Melvin o para hacerle un aclarado para que Facundo junta y descargue o para pasársela a Esteban en el poste bajo para sacar ventaja de su físico y de su conocimiento del juego cuando el equipo necesitaba que yo tire el equipo jugaba para que yo tire y me la pasaban en el momento justo en el momento indicado a donde tenía que llegar la pelota o sea por eso yo hablo de la claridad conceptual y del conocimiento del juego de ese equipo porque hasta el mismo Melvin con toda su su estampa de jugador con su manual de técnica de fundamento y demás Melvin en tipo yo recuerdo muchas charlas de Melvin yo corriendo por el fondo por el fondo para salir para un lado para el otro y el equipo trabajando para cortinarme para que me llegue la pelota a mí para tirar y Melvin me paraba en el entrenamiento y me decía Chino vos tenés que hacer esto mirá fijate yo saco la cola para atrás vos pasás el rulo si no o sea explicándome cómo mejorar ese juego de dos contra dos o de tres contra tres y la realidad y la realidad era eso era tan simple tan simple resolver los problemas tácticos porque aparte del gol éramos jugadores en general muchos de esos ya con unos cuantos años unas cuantas ligas encima que comprendíamos el juego muy bien Chino gracias por por estos minutos por tus recuerdos de ese independiente campeón de la liga nacional en 1995 bueno y ojalá que en algún momento nos podamos volver a encontrar bueno ojalá un saludo para todos un saludo para toda la gente del basque y gracias por el recuerdo por acordarse de nosotros que a esta altura de nuestra vida es hasta una caricia al alma recibir un llamado y que a uno la gente la recuerde y bueno esperando que podamos pueda volver la pelota pronto a a jugar porque todos tenemos ganas de ver la liga y de seguir encontrando más gracias un saludo hasta la hora así sea abrazo Chino bueno ahí Jorge Sulberti recordando como pieza importantísima que fue de ese independiente el título del 95 y nosotros nos acordamos que no tenemos que ir así que hay que bajar la persiana por hoy viene Orígenes con Sergio Caneschi con sus entrevistas habituales y bueno la verdad que un lindo recuerdo con dos muy buenos testimonios el de Mario Bumán y el de Jorge el Chino Sulberti muy bien cerramos este basquet analógico el agradecimiento a Leo Margo como siempre que está asistiendonos en todo para que esto salga les agradecemos que nos hayan acompañado Marcelo la semana que viene más basquet analógico más historia del básquet argentino chau 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 carc chau 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 Gracias por ver el video.